Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube, una vez más. Hoy tenemos el caso de Phoenix Coldon. El 18 de diciembre de 2011, Phoenix Coldon, de 23 años, salió de su casa en Spanish Lake, Missouri, y no volvió a ser vista. Mientras la investigación sigue sin resolverse, a día de hoy, sus padres criticaron constantemente la conducta de las fuerzas policiales y tuvieron que poner dinero de su bolsillo e incluso perder su propia casa para poder continuar con la búsqueda. Sin embargo, nada de esto respondió a sus preguntas jamás. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Acá tienen mi Twitch. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella es Phoenix Lucille Coldon, hija de Goldia y Lawrence Coldon. Nació el 23 de mayo de 1988 con el nombre Phoenix Reeves, en California, Estados Unidos. A muy corta edad, se mudó a un barrio de clase media en Spanish Lake, Missouri, junto a su familia, ya que su padre había conseguido un mejor trabajo. Lawrence no era su padre biológico, pero decidió adoptarla una vez instalados en su nuevo hogar. Phoenix era conocida por ser una pequeña tranquila, pero muy talentosa. Formaba parte del coro de la iglesia local, sabía tocar varios instrumentos musicales y era campeona de esgrima juvenil. La familia Colden era muy exigente en cuanto a lo académico, por lo que decidieron educar a Phoenix en casa. También eran una familia muy religiosa. Estaban dedicados a su iglesia y se aseguraban de que la pequeña participara en todas las actividades posibles. Gracias al largo trabajo y las exigencias de sus padres, Phoenix comenzó a asistir a la Universidad de Missouri. E incluso se mudó a un departamento con uno de sus amigos, donde finalmente pudo gozar de la libertad que sentía que con sus padres no tenía. Esto duró solamente hasta su tercer año de universidad, en el que volvió a vivir con sus padres. Algo que se dice que puede haber afectado a la salud mental de la joven. Con el pasar del tiempo, las discusiones en la casa se hicieron más constantes y sus padres comenzaron a notar que había un cambio en la personalidad de Phoenix. Con este contexto, entonces, pasemos al día de los hechos. El 18 de diciembre de 2011, una semana antes de las fiestas, la familia Colden planeaba tener un domingo normal. Fueron a la iglesia juntos como siempre, aunque también, como era costumbre en esos últimos tiempos, Phoenix estaba un poco distanciada. Su madre contó que ese día, dentro de la iglesia, ella se sentó lejos y que venía haciéndolo desde hacía un tiempo. Esto podrá no significar un montón, pero es claro que Phoenix intentaba distanciarse un poco de sus padres. De hecho, como ya les mencioné antes, después de volver de la universidad, Phoenix y sus padres se encontraban peleando todo el tiempo. Aunque también tiene sentido siendo que era ya una mujer de 23 años que tuvo que volver a una casa llena de reglas que durante un tiempo no tuvo que seguir y que para ese momento de su vida ya no tenían sentido, como por ejemplo, no poder quedarse hasta tarde fuera de la casa o no poder ver a ciertas personas. Era claro que algunas de estas cosas la molestaban. Después de la iglesia, fueron al supermercado de compras y a eso de las 2 p.m. estaban de vuelta en la casa. Phoenix llegó, se cambió la ropa y salió a jugar un poco de básquet. Una vez terminado, se sentó en su auto a atender algunas llamadas. La realidad es que esto no era algo raro. Ella solía sentarse en su auto a hacer cosas, por lo que no fue algo que le llamara la atención a sus padres. Sin embargo, un detalle que sí le llamó la atención a Goldia ese día fue que de regreso de la iglesia, Phoenix le confesó que quería que se llevaran mejor, que las cosas volvieron a ser como antes. Esto en sí era sorpresivo, pero es aún más raro junto al hecho de que horas más tarde desaparecería para nunca ser vista nuevamente. Después de un tiempo, ella volvió a la casa para después salir otra vez. Su padre, Lawrence, vio los movimientos de su hija desde el sillón de su casa. Cuando salió detrás de ella, Phoenix se encontraba ya dentro de su auto. El Chevy Blazer en 1988 retrocedió por el camino de entrada y finalmente se alejó a las 15 horas. No dio ninguna información sobre a dónde iba o si se iba a encontrar con alguien, algo que, según sus padres, era completamente diferente a su comportamiento normal. Esta sería la última vez que Lawrence y Goldia verían a su hija. Naturalmente, Lawrence y Goldia se extrañaron con la actitud de Phoenix, pero suponían que la joven podía haber ido a la casa de alguna amiga o incluso a la tienda y regresaría pronto. Sin embargo, las horas pasaban y no había señales de Phoenix. Y aunque la situación era extraña, la joven ya tenía 23 años, por lo que no quisieron entrar en pánico o asumir lo peor. Llegado el día siguiente y aún sin noticias de Phoenix, los Colden se dieron cuenta de que algo estaba definitivamente mal. En ese instante comenzaron a llamar a todas las personas que la conocían o que podrían haberla visto recientemente. Pero, como es común en estos casos, nadie sabía nada. En ese momento entonces decidieron contactar a la policía para denunciar la desaparición de la joven. Pero, al comunicarse, descubrieron un pequeño problema. Phoenix ya tenía 23 años y era legalmente una adulta, por lo que estaba en su derecho de irse sin notificar a dónde iba. La policía no veía nada de malo en lo que había sucedido en las últimas horas. Ya que las autoridades en este momento no podían hacer nada, se le aconsejó a Goldia que solicitara a otro oficial para que los atendiera. Ya que el primero no parecía estar dándole la importancia necesaria y la mujer sentía que no se haría cargo del informe que se le había prometido. Y tenía razón. Otro oficial llevó a su domicilio, preparó el informe y lo envió correctamente. Durante las dos semanas siguientes a la desaparición, los padres y amigos de Phoenix se ocuparon de llenar las calles con afiches solicitando cualquier información sobre el paradero de la joven. Pero aún no tenían noticias. Esto cambiaría cuando dos semanas después, a casi un mes de la desaparición de Phoenix, se descubrió que su auto había sido encontrado en un depósito de autos incautados en el este de St. Louis. Aún peor, se enteraron que el auto había sido encontrado abandonado al costado de la avenida el mismo día que Phoenix desapareció. Más adelante se descubriría, gracias a la investigación independiente de un amigo de la familia, que el auto había sido encontrado a 25 minutos de su domicilio, a las 17.27 y remolcado a las 18.23. La justificación policial de este acto negligente fue que, ya que el informe de persona desaparecida de Phoenix se encontraba en Missouri y el reporte del auto abandonado estaba en Illinois, no se hizo la conexión entre ambos casos. A Goldia Colton nunca se le notificó oficialmente que el auto a su nombre había sido encontrado e incautado, ni siquiera después de que ella y su esposo dieran cuenta a las autoridades de que su hija desaparecida había salido de la casa conduciéndolo. Inicialmente se dijo que el auto había sido encontrado todavía encendido, pero esto se desmintió. La realidad es que era muy raro que hubieran encontrado un auto con la llave todavía puesta y en marcha, pero la hayan catalogado como abandonado, no tenía nada de sentido. Encima también habían dicho que al encontrar el auto la puerta estaba todavía abierta. Es decir, en todo ese tiempo nadie le había comentado nada de esto a la familia, el auto estaba mal catalogado, el sistema para verificar dónde se encontraba el vehículo no había funcionado como correspondía. Era todo un desastre y encima también era mentira que se hubieran encontrado el auto encendido. Fue todo muy confuso y los padres de Phoenix no sabían cómo interpretar estas cosas. Tiempo después, gracias a la investigación privada de la familia, descubrieron que dentro del auto todavía se encontraban sus lentes, billeteras, zapatillas, identificación y una boleta de celular. También Goldia encontró entre los papeles del auto una nota fechada del mismo día de la desaparición que decía Tiempo después, en una entrevista, Goldia mencionó que al principio no estaba segura de que su hija había escrito ese papel, pero luego llegó a la conclusión de que sí era su letra y que la forma de escribir le recordaba a otras notas de cuando su hija estudiaba en la escuela secundaria. Luego de su desaparición, la actividad tanto de su celular como en sus cuentas bancarias cesó por completo. Después se confirmó que no había presencia de ADN de otras personas que no fueran Phoenix o sus padres en el auto. El hecho de que el vehículo se encontrara en Illinois generó grandes preocupaciones en el entorno de la joven, ya que esta zona de San Luis es considerada una de las más peligrosas. Y tanto Goldia como Lawrence Colton estaban seguros de que su hija no tenía nada que hacer en ese barrio, a menos que fuera a encontrarse con alguien. Después de todo lo que sucedió hasta ese momento en el caso y la pésima forma en la que se estaban manejando las pruebas, los padres de Phoenix decidieron tomar el asunto en sus manos e intentar todo lo posible para hacerlo llegar al público. Hicieron lo que pudieron para que la historia llegara a diferentes noticieros y medios de comunicación, pero debido a las negativas de la policía, no pudieron hacerlo. Hasta este momento, con toda la información que tenemos, podría decirse que la desaparición de Phoenix Colton se trató de un posible robo de automóvil o incluso de un secuestro. Pero con el pasar de los años, más información empezó a salir a la luz para cambiar la carátula de este caso completamente. Se descubrió que Phoenix no estaba siendo completamente honesta con sus padres al respecto de las cosas que estaban sucediendo en su vida. Se confirmó que la joven no estaba atendiendo a sus clases en la universidad, ni se había inscrito al siguiente semestre de su carrera. También se descubrió que el departamento en el que ella vivía, supuestamente con una amiga y por el que su madre había sido garante, era en realidad el lugar que compartía con un hombre con quien estaba saliendo en ese momento, llamado Michael B. Phoenix vivió en este departamento con Michael hasta que volvió a vivir con sus padres. Más adelante fueron los amigos de Phoenix quienes revelaron algunas situaciones inquietantes. Ellos comentaron que en un momento la joven había empezado a consumir sustancias. Una de sus amigas, de nombre Akira Hogan, confesó que Phoenix había mencionado anteriormente sus ganas de empacar sus cosas y simplemente irse, pero nadie supo qué tan en serio lo decía. Sus amigos notaron que Phoenix parecía todo el tiempo paranoica y nerviosa, especialmente porque creía que todo el tiempo la estaban siguiendo. También se supo que acusó a Akira de hablar mal de ella y de su novio a sus espaldas, lo que causó una discusión entre ambas hasta el punto en el que Phoenix sacó un cuchillo y la amenazó. Akira sabía que ella llevaba ese cuchillo siempre a mano, pero dijo no estar segura del motivo por el cual lo sacó en aquella discusión. A propósito, dicho cuchillo no fue encontrado entre las pertenencias de Phoenix. Uno de los amigos que más aportó a descubrir los secretos de la vida de Phoenix es Tim Baker, un amigo de su infancia. Recordemos que ella fue a la escuela normal poco tiempo. El resto de su vida fue educada en casa. Ellos se conocieron en la escuela en 2001 y para la adolescencia, cuando Tim salió del clóset, por así decirlo, se hicieron mucho más cercanos ya que Phoenix lo aceptaba como era. De modo que Tim sabía mucho más sobre ella que sus padres. La última vez que se vieron fue un mes antes de la desaparición. Y en realidad, lo que sabía él acerca de la vida de Phoenix era que estaba yendo a la universidad. Eso era lo último que le había dicho. Este dato es importante porque quiere decir que ni a aquel amigo tan cercano le contó que había dejado la universidad y que en realidad no iba más. Por lo tanto, lo que los otros amigos de ella saben, incluso puede ser poco. Puede que no tengamos ni la mitad de la verdad de lo que le pasaba personalmente. Phoenix y Michael B. terminaron su relación mucho antes de la desaparición de la joven. Pero en la investigación se descubrió que después seguían viéndose. Incluso cuando Phoenix ya había vuelto a vivir con sus padres. Cuando los investigadores cuestionaron a Michael sobre si había hablado recientemente con ella, su respuesta fue un no. Pero los datos del celular de Phoenix indicaban lo contrario. El día anterior, el sábado 17 de diciembre, hablaron 10 veces. Y una de las llamadas duró 116 minutos. El mismo día de la desaparición, a las 9.41 de la mañana, él la llamó a ella y hablaron 6 minutos. Por la tarde, a la 1.46, ella lo llamó a él y hablaron un minuto. Según una investigación hecha por la revista Medium, el hombre no es sospechoso en el caso, pero no se sabe por qué negó haber hablado con ella cuando sí lo había hecho. Una de las cosas más sorprendentes que fueron descubiertas fue que Phoenix tenía dos celulares. Uno tenía un plan a nombre de sus padres y el otro estaba a su nombre. Se cree que uno de los motivos por los cuales ella tenía este segundo teléfono era para poder comunicarse con otro hombre con el que se estaba viendo a espaldas de su entonces pareja, Michael B. Y por más extraño que suene, este hombre también se llamaba Michael. Las autoridades lograron contactarse con la exnovia de este Michael y ella reveló que él solía ser abusivo incluso con ella, por lo cual tenía una denuncia y una orden de restricción en su contra. Comentó además que tenía sospechas sobre Michael y su posible participación en la desaparición de Phoenix. Ella tenía este presentimiento porque notó que el hombre estaba haciendo diferentes investigaciones sobre la desaparición de Phoenix e incluso chequeando sitios de personas desaparecidas. En un principio la mujer creyó que esto era algo molesto, pero luego le preguntó por qué lo hacía. La respuesta que recibió fue que estaba investigando con propósitos educativos, pero más tarde confesó que la joven desaparecida era una mujer con quien estuvo saliendo y que se acostó con ella una vez. Cuando su entonces pareja se mostró enojada por la confesión, recordó que su reacción fue extraña y que él simplemente le respondió ¿Por qué te preocupas por alguien que ya está muerta? En ningún momento a todo esto dijimos que estaba muerta, o sea, no se encontró un cuerpo, no se dijo nada, ella no estaba muerta, no se decía que estaba muerta, estaba desaparecida. Entonces, no se sabe si dijo esto asumiendo que Phoenix podría estar muerta o si de verdad sabía algo sobre su desaparición. Hace aproximadamente tres años algunos descubrimientos hicieron que la investigación avanzara al respecto de la escena en la que se encontró el auto de Phoenix, principalmente cuando el canal Oxygen hizo un documental sobre el caso. Además de lo antes mencionado refiriéndonos al auto, se descubrió que Phoenix había grabado un video un mes previo a su desaparición. En el video expresó lo infeliz que era y explicó que sentía que no podía expresar sus emociones a otras personas por miedo a que la malentiendan. Continuó diciendo que la única persona que nunca la había defraudado era ella misma y que no podía recordar la última vez que se sintió verdaderamente feliz. Con este video era bastante claro que las cosas en la vida de Phoenix no iban bien. Tanto Goldia como Lawrence denunciaron irregularidades en la investigación de la policía y mantuvieron una búsqueda independiente. A través de los años hablaron con dealers y trabajadoras sexuales para recolectar información y hasta contrataron a un detective privado. Esta búsqueda privada causó que el hogar de los Colden terminará en juicio hipotecario y también se llevó todos los ahorros de la familia. Entonces, dicho todo esto, que es básicamente toda la información que tenemos hasta ahora, pasemos a las teorías. Desde el principio hubo muchas teorías sobre qué es lo que posiblemente le habría ocurrido a Phoenix. De acuerdo a la forma en la que se encontró el auto de la joven, se creía en un principio que podría haber sido secuestrada y entregada a una red de trata de personas. Esto se creyó debido a que un representante de la Asociación de Alguaciles de Missouri mencionó que el área donde fue encontrado el vehículo es una de las 20 zonas que eran conocidas por el tráfico de personas en los Estados Unidos. Otros creen que podría haber sido asesinada el mismo día de su desaparición, ya que desde esa fecha no hubo actividad en sus cuentas bancarias ni en sus redes sociales. Sus padres creen que, debido a la cantidad de secretos que ocultaba su hija, puede haberse involucrado con la gente equivocada y que alguien sabe de su paradero o qué le sucedió. Una de las teorías más fuertes es que ella se escapó por voluntad propia, que se había cansado de pelear con sus padres y con algunas personas en su entorno, y que se fue sin avisar para comenzar una nueva vida en otro lugar donde nadie la conociera. Pero hubo otra teoría mucho más oscura. La historia más retorcida se da cuando un investigador privado descubrió que Phoenix tenía dos certificados de nacimiento. Phoenix Reeves era el nombre del segundo certificado que tenía Coldon en su poder. Reeves es el apellido de soltera de su madre, Goldia. El investigador Steve Foster no pudo confirmar si Phoenix quiso utilizar el nombre de Reeves, pero no encontró información sobre si alguien intentó actualizar, aplicar o renovar ninguna información gubernamental de Phoenix. Tiempo después, se contrató a un segundo investigador privado que se encargó de corroborar el historial crediticio y la licencia de conducir para encontrar alguna conexión con Phoenix Reeves. El investigador encontró a cuatro personas con el mismo nombre y eliminó a tres. Sin embargo, la cuarta Phoenix Reeves fue un tanto sospechosa, ya que no tenía fecha de nacimiento, ni número de seguro social y no tenía familiares. La única dirección a esta persona se ubicaba en Anchorek, Alaska. Allí, pudieron hablar con la dueña de la casa asociada. Ella dijo que en esa casa vivió su hijo desde 2002 y que nunca había escuchado de Phoenix Coldon o de Phoenix Reeves. Al preguntarle a los vecinos, ninguno recordaba haber visto a alguien que se pareciera a Phoenix. Phoenix fue muy clara en su video sobre querer alejarse de su vida y empezar de cero. En el año 2014, casi tres años después de la desaparición de Phoenix, una amiga suya llamada Kelly Fronhert aseguró haberla visto en un vuelo desde Las Vegas a St. Louis. Según cuenta, Kelly vio a Phoenix arriba del avión acompañada de varias otras mujeres y dos hombres. Kelly contó que habló con esta chica y le dijo, ¿Tú eres Phoenix? A lo que ella respondió, ¿Acaso me parezco a alguien que conoces? Y se fue. También cuenta que una vez que el avión aterrizó, ella informó inmediatamente a las autoridades que había visto a una chica que estaba desaparecida en el avión. Sin embargo, la policía buscó por todo el aeropuerto, pero no pudo identificar a esta mujer a la cual Kelly hacía referencia. No hay mucha más información acerca de cómo siguieron las investigaciones en base a este testimonio, pero habiendo pasado tantos años sin nuevas noticias, podemos suponer que no hubo avances significativos. Algo que me resulta importante compartirles es que el canal Missing Podcast hizo entrevistas muy importantes para entender mejor el caso. Estuvo participando en ellas la madre de Phoenix, como también los dos investigadores privados e encargados de este caso. Las entrevistas constan de cinco partes donde se va desarrollando lo que se conoce sobre la desaparición. Y voy a marcar algunas cosas que se dijeron ahí y les voy a dejar los links abajo en la descripción por si quieren ir a ver toda esa información y ver un poco más de cerca lo que la madre de Phoenix y los investigadores saben. Ahora, la madre de Phoenix contó su descontento con previos encuentros con personas que solamente quieren explotar el caso. Ahora, en este podcast, la madre de Phoenix cuenta su descontento con previos encuentros con personas que solamente querían explotar el caso, ganar dinero y no tanto ayudar a encontrar a su hija. Ella estaba hablando de lo que comúnmente vemos a la hora de revisar un caso, que es el querer generar polémica y cazar suscriptores a sus medios. Más que nada la búsqueda del morbo, digamos. E incluso se atrevió a llamar por nombre a Oxygen, que son justamente los que hicieron el documental del cual les hablé antes. Es también un medio que conozco bastante porque han cubierto varios casos. Ella en especial se refería al trato personal que obtuvo de ellos. Además, algo que hace el especial en Oxygen es dar una perspectiva más dura de los padres, de lo que querían para su hija y quizá dando la posibilidad de que ella haya decidido escapar por no poder cumplir con las expectativas del hogar. Especialmente hicieron quedar mal a la madre, al menos a sus ojos. No le gustó cómo condujeron la información que tenían. En realidad sí eran padres bastante sobreprotectores. Querían lo mejor para su hija y quizá a veces lo llevaban a algunos extremos. Por ejemplo, le decían que debía quedarse con gente que tuviera los mismos valores que ella o que incluso se comportara mejor. Ellos querían que aspirara a algo grande en lugar de simplemente quedarse con gente que se pareciera a ella por su color de piel. Esto es algo que Goldia misma dijo en el especial, con esas palabras. La madre de Phoenix también ha dicho que el caso se trató desde un principio de una manera poco profesional porque su hija era negra. Quizás si hubiese sido blanca le habrían prestado más atención desde el momento en el que desapareció. Pero desde su punto de vista no le hicieron caso y la policía actuó muy mal. La madre de Phoenix es un año y 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 un año que Phoenix dejó nuestro driveway. No vivimos en esa casa porque nosotros, su padre y yo, hicimos una decisión. Tenemos que hacer algo para encontrar Phoenix. Y, tú sabes, el mayor parte de dinero que sale es tu casa, ¿no? ¿No? Pero no tenemos pistas suficientes para saber en qué se había metido, ni de qué quería tan desesperadamente huir. Si llevaba con ella un cuchillo y sus amigos la notaban paranoica sobre alguien queriendo hacerle algo, es posible que sintiera la necesidad de irse lo más lejos posible de casa. Especialmente sin decirle a nadie. Cualquiera sea la respuesta, Phoenix lleva desaparecida ya 11 años. Sus padres continúan luchando para encontrar a su hija y Goldia continúa dando a conocer la historia de la desaparición de Phoenix. Hubo muchos reportes de gente que posiblemente la vio y también hubo muchas pistas en falso. Ninguno de los reportes fue confirmado. Y hasta el día de la fecha la desaparición de Phoenix Coldorn continúa sin resolverse. Así que, bueno, hasta acá llegamos con la información. Esto es todo lo que sabemos. Déjenme sus opiniones abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Acá están mis Patreons. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!